Un poquito de Super Vive, ¿o no? De los creadores de, bueno, de gente De Blizzard, de Riot Están haciendo una especie de MOBA Battle Royale, que está muy guapo El juego para que lo conozca, es... Hay un mapa grande, rollo Battle Royale Donde hay muchos objetivos, puedes craftearte cosas Vas mejorando el equipo Cuando te matan, hay muchas opciones de que te puedan resucitar Gana el que queda en pie, básicamente ¿Eres bobo o qué? Grande Guerrero, ¿cómo estás? No sé qué dice Ah, estás aquí, coño Me he rayado, digo, ¿dónde estás? Va a entrar a Rebe, creo que también No sé si se tenía también a... ¿Conoces a Line Pro? Si te parece bien, eh Que ya sé que tú juntas... Dimitri, Dimitri, I cannot talk, ¿ok? Because I'm 14 years old And my mother doesn't like me Tío, pero ¿qué estás jugando con alguien? Está con Dimitri, claro Yo pensé que era un personaje del juego Dominic, bro ¿A Dominic o Dimitri? ¿A Dimitri? ¿Dimitri? ¿Dominic? Dimitri, my friend El Lord Dominic, como el de Aswispe El Lord Dominic, que grande, ¿no? Werly me espabila, eh Eso ni me ha ido ¿Pero qué hago, Necro? Porque salgo de la partida, ¿no? ¿Me escucháis bien ahora o doble? Que nos trae padre Bien, depende como vocalice, Werly Va Necro Tú sigue La magia no ha hecho más que empezar Salta durante la ruta del avión ¿Qué es esto? Os damos el premio de Superbike Me pongo la Q, ¿vale? Nada más empezar Nos traigo de inicio Me la suda, eh Vale, voy a por el de arriba Voy a por el de arriba este Estoy aquí Muy bien, Necro Muy bien, estoy contigo ¿Habes por arriba todos? ¿Leerud? Ay, no Está uno ¿Mata uno? Hostia, qué buena, Reve ¿Uno muerto? Me ha follado el culo Voy a por el este Voy a por el este Vente hacia mí, Werly Mi personaje coge a las estas Joder, voy a follar Es que ir pegando Hostia, me estoy curando Me estoy curando y volviendo Tres Joder Joder Conmigo, conmigo, que oscuro Venga, buenísimo El puto Necro se los ha follado Con eso Es que ese héroe es God A nivel 1 creo que es de los mejores Con el dash ¿Este campamento lo habéis pillado o no? No Ah, estamos en zona Podríamos Me cago Me cago en la puta, me ha matado Jaja ¿Quién te ha matado? Eh, no sé Un disparo de tratomado por el culo Era el bot ese, ¿no? El bicho para nosotros le ha dado Hostia, el bot Trágico, ¿no? Sí, me ha pasado a mí antes Lo que te decía, Will, que ahora el nivel máximo es 4 Pero si matamos Entonces sí que podemos subir de nivel más O de noche salen como otros bichos En algunas zonas específicas Como unos Depende y recuerdo De ahora mismo que somos en partida o en general En Cada fase de la partida, ¿vale? Ahora ves que la izquierda pone día 1 Durante el día 1 nivel 4 máximo A no ser que mates a gente Ah, sí Pues lo pone ahí debajo del mapa, ¿ves? Día 1 y sale ahí el horario Vale, vamos a entregar Ayudadme a hacer algo ¿Vamos haciendo esto? Venga Sí Ok Tú, Will, puedes disparar la pared si quieres La pared también va bajando Va bajando más lento Pero yo me voy haciendo esto Porque last time I checked no estaba en bronce Por lo tanto está fácil, la verdad Hostia, que de cosas tú A ver, llego por aquí Voy a coger el este Mira, esto está muy gracioso Es una cadena Que te atrae hacia el pavo ¿Sabes? Voy a pillarme ropa de vida Bueno, tú no la quieres pero La cojo yo La cojo yo, ¿no? Sí Vale, vamos Invertir a atacar acumula cargas Hostia, ese es el puto este Yo subiría 5 para tener ulti Y iría rotando ya Vale Vale Esa pila la puedes pegar a la pared Sí, pero este boss nos va a dar armor repair O sea, cuando se nos vaya quitando el arma duro Cuando llevemos un rato fuera de fight Se nos repara automáticamente Es bastante goto Hostia, eso es la polla Este es el god, ¿no? Este es el god, cabrón Vale, a ver dónde vamos Vale Yo voy por la de abajo derecha Arriba derecha voy yo La boleta de Fatal por culo Me he quedado aquí Vale, ya lo sabéis yo todos Vale, lo cojo, voy Ya he hecho Go Estoy escuchando un montón de mierdas, eh Voy a ir a ponerle un jump at a Werly Voy a ir a ponerle un jump at aquí Puedes dasear mientras lo coges Y mira lo que pasa Hostia, hostia, gente Subiros aquí Voy a intentar subirme Vale Si, escucha, si entra Si, nos lo Puede hacer el necro Es que no puedo subir aquí No, no puedes Me meto Te estoy reviendo Me meto, me meto Los cojo Estoy reviendo a Werly Oh, qué rápido Sí, te he metido la ulti Los tengo muy jodidos, eh Vale Ayudamos al Reve que está solo Reve se nos está copiando Roteo, 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 roteo Lo estoy curando ¿Será? ¿Este muerto? Vale, eh ¿Dónde estás? ¿Estás vivo en Reve? Vamos a rematar a todos tres, ¿no? Vale, hay que ayudar a Reve Mira dónde está ¿Voy? Voy Estoy contigo, Reve, ¿vale? Vale, conmigo para abajo Mierda Sí, yo a lo mejor palmo aquí Uf Vale, aguantamos Aguantanos, tío No, lo has hecho muy bien Lo pasa que no se nos ha splitado mucho ¿Vale? No tengo maná Escucha, Berly Pulsa al uno Vente aquí, pulsa al uno Aquí, aquí Una ex-mierda, me he muerto Qué lástima Pulsa al uno ¿Ves? Eso te va a curar Hostia, vienen con modura naranja Estos son frikis No saben que estamos aquí No lo saben Porque yo les he visto de máximo rango Con el control A ver, tengo ulti en nada Podemos intentar revivir de caja ¿Hay alguien contigo? Vale, está aquí el friki No, 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 no No, 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 no Se ha ido, se ha ido A lo mejor han ido al boss No, el boss está al 37% No lo estamos contando Vamos a ir con Necro A ver si podemos revivir de caja Vale Ahí no pierdo el daño Se está haciendo el boss Mira, os digo plan Dejamos que se hagan el boss Que se lo están terminando Nada más lo hacen Les pegamos ¿Vale? Hostia Hostia Conmigo, conmigo No, no, eso era el boss Ah, pues yo he tirado una vida ¿Vale aliada? Sí, pero a lo mejor no te ha visto No, pero no tenemos armadura Claro Se están pegando con otros No podemos revivir todavía Acercaros con el control A ver qué vemos A ver, cuando estén Las han tirado ulti Vale, voy a revivir primero Revivo primero Y luego vamos A ver, si os queréis pegar Podéis pegar Yo os puedo revivir Vale, yo tengo ulti Puedo entrar Intentar hacer algo Yo tengo ¿Seguro? Vale, vamos a por ellos Un poco Es que tienen la armadura dorada Y son nivel 7 ¿Pero cómo tienen la armadura dorada? Yo sé si hay desdaneado ¿No? A ver, solo quedan ellos Somos nosotros contra ellos A ver, os digo en plan Entra Entra Reve con ulti Se teleporta a necro ¿Vale? Y tira ulti Y entonces nos unimos nosotros Verly, ¿vale? Venga Intentamos hacer combo ¿Voy para allá? Vale, escucha Vamos a hacer el boss Que les atraemos Vamos a hacer el boss Que esto es high ground Y vamos a tener visión Y ellos no ¿Tenéis jumpat alguno? No Vale Yo voy a viajar esa armadura Vale, boss Dos, dos, dos No están aquí, ¿vale? Pero si vienen Vamos a verlos Toma te curo Vamos a rotar hacia la derecha ¿Y vos no lo han dejado gratis? Se han olvidado Tienen armadura dorada Estos cabrones, eh Ya irá, repararán Lo cojo Vale, vení Vale, están ahí Eh No nos viene ¿Lo hacemos aquí? ¿Lo hacemos aquí? ¿Vamos? ¿Les meto rot? ¡Roteaos, roteaos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Estoy a 0, 0, 0! ¡Madre mía! ¡Maldre mía, cabrón! ¡Qué ulti! ¡A chuparla, hija puta puta! Vaya bombos se los he hecho ¿Habéis visto, cabrón? Escucha, ya te dije Ahí no tienen high ground No ven una mierda Les follamos Está muy roto estar arriba, ¿no? A ver, hay truquito Que es lo que hago yo Voy saltando Y aguantando el control Cada vez que saltas Tú piensas que ves más alto ¿Sabes? Buenas Pero esta gente He visto que iban agachados Digo, buah Se comen la ulti Se piensan que está el revenant solo Y no se esperan a vosotros ¡Badre mía!